Nuevas caídas en las bolsas europeas en esta jornada de martes. El IBEX 35 se deja ahora un 0,4%, cotiza por debajo del nivel psicológico de los 9.300 puntos y se sigue alejando de esa resistencia clave que casi superó el viernes pasado en los 9.410 puntos. Dentro del selectivo español tenemos que hablar de las caídas importantes en las aceleras, especialmente en ArcelorMittal, por nuevas noticias relacionadas con los aranceles sobre productos mexicanos y chinos. También tenemos que hablar de los descensos en los bancos, especialmente en Bankia, igualmente en Santander y en BVA y también del debilitamiento de ese comportamiento más flojo en las últimas jornadas en las energéticas. Hoy también observamos descensos en Enagas de en torno al 1% a estas horas. En el lado positivo subidas en Celnex y en Telefónica, unas revalorizaciones que no son muy exageradas pero que en el caso de Telefónica compensan un poco estos descensos y evitan que el selectivo recorte más. Estamos viendo una sesión relativamente tranquila que fuera de España tiene como protagonista a la alemana BAS, que está cayendo alrededor de un 6% después de anunciar un profit warning. Además está llevando al DAX a recortar más que el resto de los índices del viejo continente. Se deja a estas horas en torno a un 1%. Además, en Reino Unido tenemos a la compañía del sector supermercados y del sector tecnológico o CADO que se dispara un 10% después de anunciar buenas previsiones a pesar de que en el semestre no lo ha hecho especialmente bien. Otras cosas importantes, todo lo relacionado con la política en lo que tiene que ver con el Brexit. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha pedido un segundo referéndum, de hecho ha dicho que va a defender un segundo referéndum y que también va a defender la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. El Partido Laborista se define así tras mantener una postura realmente ambigua respecto al tema del Brexit que le llevó a un batacazo en las últimas elecciones europeas. Y aquí en España acaba de concluir esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los expertos ya hablan de fracaso, parece que no va a haber un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos. Y cuidado, porque todo el tema político podría convertirse en un problema que lleve al astral IBEX 35 más pronto que tarde si empieza a perfilarse como algo más o menos asegurado la repetición de las elecciones. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero desde Podemos han dicho que lo que Pedro Sánchez está buscando es una repetición de los comicios. Ya a estas horas tenemos a los futuros estadounidenses dejándose en torno a un 0,4%.